Miles de personas son víctimas de robo de correspondencia cada año y para prevenirlo se han instalado nuevos buzones azules del servicio postal de los Estados Unidos. Mi compañera Cara González nos explica la información y algunos residentes le compartieron qué hacen para proteger su correspondencia. Te escuchamos, buenas noches. Dicen, buenas noches. Recordemos que el robo de correspondencia es un crimen federal y está aumentado considerablemente en los últimos años, disparándose aún más al inicio de la pandemia y cuando enviaban los cheques de estímulo, pero estas cifras siguen al alza. Imágenes como esta o de buzones vacíos luego de que ladrones roban la correspondencia de casas o departamentos son cada vez más comunes. Sí es preocupante que las cartas se pierdan porque a veces manda uno documentos oficiales o importantes. Los icónicos buzones azules del servicio postal de Estados Unidos no han podido salvarse de los amantes de lo ajeno y son incluso el blanco principal. Michael dice que hace tiempo iba a depositar su carta cuando notó había sido vandalizada, pues encontró una parte desprendida y sin llave. Más de 25 mil incidentes de robo a buzones se registraron en los primeros seis meses del año fiscal 2023, por lo que USPS, que brinda servicio a 153 millones de estadounidenses, ha tenido que renovarlos. Oh sí, ajá, sí están diferentes, ajá. Sí, sí, no había tenido curiosidad porque no, no mando casi ahí. Y existen algunas ubicaciones como esta en el cajón en la cual se pueden observar distintos tipos de cajas, por ejemplo esta en la que todavía se puede abrir la puerta, pero se ha detectado que algunas personas implementan diversas tácticas para que las cartas se queden aquí atrapadas y de esta manera robárselas. Existen otras como esta en que simplemente tiene el orificio para que usted deje su carta o como esta, que es de las más nuevas, que es incluso más accesible para cuando viene en su auto y simplemente depositar su carta. A través de un correo electrónico, un portavoz del servicio postal indicó que 12 mil nuevos buzones ya se han implementado en todo el país, los cuales están fortalecidos para que el acceso a su contenido sea más difícil para los delincuentes y se están implementando en áreas de alto riesgo de seguridad. Agregó, continuarán evaluando el reemplazo de más buzones recolectores. Aún con los esfuerzos de mantener los buzones seguros, algunas personas siguen prefiriendo la opción más antigua, pero dicen la más segura para enviar su correspondencia. Estoy cerca, pues prefiero ir ahí adentro para que se vaya rápido la correspondencia. Aunque pregunté el monto que se ha destinado para reemplazar estos buzones al servicio postal de Estados Unidos, el portavoz dijo desconocerlo. Los robos de correspondencia se deben principalmente para apropiarse de los cheques de otras personas, ya sea que envían o también que reciben. Lizeth, regreso contigo. Gracias, Carla. Qué bueno que están tomando acción para cuidar del correo de la comunidad.